El recalentamiento de una llanta de un autobús de transporte que realiza la ruta Estelí-Managua hizo tomar fuego a la unidad en el municipio de Cébaco, departamento de Matagalpa. El incidente se dio la mañana de este jueves 14 de diciembre, cuando el bus, conducido por Luis Enrique Artola Arancibia, tomó fuego en el sector de la gasolinera Galeano en dicho municipio. Por fortuna, el incidente de la unidad de transporte no deja personas lesionadas de consideración y los apagafuegos se encargaron de sofocar las llamas. De acuerdo a la información de un perito de la policía, el inicio del siniestro se dio en la llanta delantera izquierda con la mayor afectación de la carrocería. De manera preliminar, se conoció que todos los pasajeros que viajaban en la unidad están fuera de peligro, solo con golpes leves, lo que ocasionó por la desesperación de salir del bus y muchos perdieron sus equipajes y hasta sus documentos personales que quedaron dentro del transporte siniestrado. Para Noticias 12, Luisa Centeno.